sería sobre razones por las que no se ha creado el registro autonómico de empresas de inserción para cumplimiento de la Ley 44.2007, que ha sido formulada por doña María López Montalbán del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la interpelación, tiene la palabra la señora López Montalbán. ¿Hay micro? ¿Ahora sí? Buenas tardes, señores consejeros, señorías. La interpelación que nos ocupa esta tarde se refiere a las razones por las que el registro de empresas de inserción laboral no ha sido puesto en la región de Murcia. Y voy a empezar esta intervención haciendo un repaso de la trayectoria de este registro y de cuál es su importancia. La Ley 44.2007, del 13 de diciembre, se fundamenta en el mandato constitucional apartado 2, artículo 9, que ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país. Esto motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer los cauces adecuados que faciliten la participación y especialmente de aquellas personas que, por circunstancias diversas, se encuentran en situaciones de dificultad o exclusión social. Este es el primer párrafo de esa ley, que rige a las empresas de inserción, un modelo de empresa que se caracteriza por desarrollar metodologías basadas en el acompañamiento, los itinerarios de inserción y el trabajo coordinado con las administraciones de servicios sociales. Un modelo que facilita la integración y que valora que las personas en situaciones especialmente desfavorecidas de marginación o exclusión encuentran dificultades especiales para acceder al mercado laboral y, por tanto, necesitan de esos mecanismos, esas empresas especializadas que pueden hacer este recorrido. No vamos a analizar aquí las situaciones que dan lugar a la exclusión, pero sí vamos al menos a destacar la importancia del trabajo de la superación de la exclusión y de los procesos de integración social y el papel que en ello representan las empresas de inserción. El mundo del empleo es referente y obligado a la hora de abordar los procesos de integración. El empleo no es solamente una fuente de ingresos, también es el origen de toda una red de relaciones sociales, de modelos de conductas en los que la persona puede valorarse en positivo y sentirse integrada en el conjunto de la sociedad. Las empresas de inserción laboral son ese modelo de economía social solidaria, de eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de esas personas en riesgo de exclusión. A nivel estatal, estas empresas son un instrumento importante para la puesta en práctica de las políticas activas de empleo, ya que son esas empresas de manera autónoma y económicamente viable las que realizan actividades de mercado en diferentes sectores, creando empleo, ofreciendo itinerarios de formación e inserción para estas personas con dificultades. Según la propia ley de 2007, un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión es esa, la dificultad para participar en los mecanismos habituales de inserción laboral. Los fines y labores de estas empresas se encuentran reforzados en la Estrategia de Empleo de 2012-2014. Se fija, además, como uno de los diez principales ámbitos de actuación, la promoción de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la generación de oportunidades para colectivos con dificultades especiales. La Estrategia de Empleo 2012-2014 incluye en su punto 5.6 la necesidad de articular medidas que contribuyan a impulsar la contratación de personas en situación de exclusión social, a través, concretamente, de empresas de inserción. Por eso, la ley consideraba necesario establecer a nivel nacional un marco legal para dichas empresas. Y lo deja bien claro que la calificación de una empresa de inserción corresponde al ámbito administrativo competente, que es la comunidad autónoma en donde se encuentra el centro de trabajo. Y que, una vez calificadas como tal y acreditando una serie de requisitos, deben solicitar su registro. En la región de Murcia deben pasar seis años desde esta ley de 2007 hasta que llegamos a la primera iniciativa que se aprueba sobre este registro. La presenta, precisamente, el Partido, el Grupo Parlamentario Popular y es apoyada, como no, por unanimidad por todos los miembros y los grupos de la Cámara. En esta ocasión, en su defensa, además, por el Grupo Popular, se enmarca ya en la Estrategia Europea 2020 y se destaca la importancia del registro, de ese registro todavía inexistente, en el programa operativo 2014-2020, para el que hay o se pretende que haya líneas de financiación para las empresas de inserción. Pero vuelve a hacerse el silencio y tiene que pasar 2013 y 2014 hasta que llegamos al verano de 2015, cuando por fin se presenta el proyecto de decreto por el que se crea el registro administrativo de empresas de inserción de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Se regula su organización y su funcionamiento. En este punto, nos encontramos con un informe del Consejo Económico y Social, cuya conclusión es que no puede emitir una valoración positiva sobre el contenido y la forma del decreto. En resumen, el decreto no articula la calificación de las empresas de inserción como un procedimiento específico, cuyo objeto es la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación básica estatal y, además, se denuncia que siembra la inseguridad respecto al texto legal. En palabras del CES, introduce una dificultad innecesaria para el conocimiento y adecuado manejo de la normativa para los interesados y los operadores encargados de su aplicación. En otras palabras, incurren en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materia cuya regulación no corresponde a la comunidad autónoma y, lamentablemente, no son nuevos, no acaban de llegar. Permítame que les diga que no procesan adecuadamente. Después de este periplo, desde el año 2007 a nuestros días, tras nueve años de espera, nuestra interpelación pregunta y va en la línea de demandar en qué situación está el registro de empresas de inserción laboral. ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Es la Consejería y su Gobierno capaz de comprometerse hoy y aquí a ofrecernos una fecha, un texto concreto, un decreto del que nos podamos fiar? Si se lían mucho, les animamos a expirarse en el decreto de Canarias, en el de Extremadura, en el de Valencia, en el del País Vasco, en el de Andalucía o en el que les guste más, el gallego. Somos la única comunidad que carece de dicho decreto y de dicho registro. Llegamos tarde. Como última iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia aprobó el pasado 22 de julio un acuerdo instando a la creación de un registro municipal y pidiendo que se comprometieran el pasado 22 de julio y se pidió por el Ayuntamiento de Murcia la creación del registro municipal. Y piden también esas líneas de subvención para las empresas de inserción. Se incluyen en el segundo punto de la moción. ¿Me puede asegurar el señor consejero el compromiso de su Gobierno para que las líneas de adaptación que defiende la Ley 44 del 2007 salgan adelante? Defienden un modelo de política social que promueva la incorporación al empleo, la inclusión social mediante nuevas formas de organización y entre esas nuevas formas de organización se encuentran las empresas de inserción. Para terminar este primer apartado de la intervención me gustaría recordarle que las empresas de inserción como generadoras de empleo e inclusión se caracterizan por el desarrollo local, la generación de empleo estable y de calidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la cohesión social. Les pedimos, por tanto, que apuesten por ellas y que lo demuestren con la máxima rapidez. No hay tiempo que perder. ¿Qué piensa hacer el Gobierno regional respecto a facilitar el cumplimiento de la Ley 44-2007? Asuman su compromiso y denos una fecha, por favor. Hay mucha gente esperando. Gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Para respuesta, como miembro del Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Carrillo. Buenas tardes, presidente. Diputados, diputada López Montalbán. Bueno, efectivamente, no puede responder como sería deseable el consejero de la materia, el consejero de Desarrollo Económico, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo en su lugar, ciñéndome, lógicamente, a la pregunta que conocíamos. Es verdad que no voy a ser capaz de responder a otros detalles que no conocíamos. Nosotros, desde el Gobierno, desde luego, damos toda la importancia a la creación de este registro de empresas de inserción, pero es un procedimiento, su conformación, un procedimiento como la de todos los decretos, pero también la de este, un procedimiento relativamente complejo que ha necesitado, como ahora relataré, numerosos dictámenes y consultas jurídicas a fin de que el decreto se publique con la máxima garantía posible. No se ha aprobado, pues, porque se han tenido que realizar trámites legales y administrativos cuya duración ha estado en el promedio del tiempo habitual para este tipo de decretos. Como bien sabe, el procedimiento administrativo para los decretos es largo y laborioso. La totalidad de los trámites están cumplimentados por lo que ahora le voy a poder responder concretamente a la petición de plazo que usted me dice. Detallaré este procedimiento seguido. El trámite de elaboración del decreto que se va a denominar decreto por el que se crea el registro administrativo de empresas de inserción de la comunidad autónoma de la región de Murcia, regulando su organización y funcionamiento y se establece el procedimiento para obtener la calificación de empresa de inserción laboral. Este es el nombre del decreto. Se inició en la entonces Dirección General de Trabajo de la Consejería de Presidencia de Empleo que en ese momento en 2014 era la competente en materia de economía social según el artículo del decreto de presidencia número 4 de 2014 de reorganización de la Administración Regional. Bueno, pues ahí se comenzó en 2014 en 2014 por tanto empezó la conformación del decreto y bueno en primer lugar lo informó el Consejo Asesor Regional porque siguiendo el trámite dispuesto en el artículo 53 de la ley SED 2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la región de Murcia la propuesta de decreto fue estudiada e informada por este Consejo Asesor Regional de Economía Social en una sesión que fue celebrada el día 9 de febrero de 2015 este fue el primer informe a partir de la primera propuesta de decreto es verdad que después hubo una transferencia de competencias cambiando con el perdón coincidiendo con el cambio de gobierno es decir a partir de la publicación en el borde del decreto de la presidencia 18 de 2015 de 4 de julio de reorganización de la Administración Regional cuando hubo el cambio de gobierno pasaron a ser competentes en materia de economía social la nueva Consejería de Desarrollo Económico Turismo y Empleo a través de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social bueno pues por lo tanto dicha consejería y dicha dirección general continuó con el trámite el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia emitió su dictamen su informe preceptivo el día 13 de julio de 2015 la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia en su informe de fecha 27 de octubre de 2015 voy pasando informes y voy pasando lógicamente meses porque requieren todos estos informes entendió estoy hablando ya estoy ya en octubre de 2015 entendió que aunque la fecha de remisión del expediente a la Secretaría General de la Consejería coincidía con la entrada en vigor de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo MAIN el expediente debería de acompañar este documento como saben ustedes se creó la Memoria de Análisis de Impacto Normativo para que todo documento normativo sea ley o sea decreto requiere esa MAIN esa Memoria de Análisis de Impacto Normativo porque verdaderamente en el gran árbol de leyes y de decretos de normativa en definitiva que tenemos en la comunidad autónoma y en las administraciones locales y en la administración general es necesario cuando se hace un decreto una ley ver qué impacto tiene por lo tanto qué normas tiene que derogar o qué normas se ven afectadas este aspecto es muy importante para tener ordenado el cuerpo legal del Estado en general y concretamente de la comunidad autónoma por lo tanto los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia determinaron que era necesario en este caso hacer el MAIN bueno a partir de que se hizo ese análisis en la memoria de análisis del impacto normativo los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia informaron nuevamente este decreto un informe que se hizo el 15 de marzo de 2016 ya estamos en marzo de 2016 el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ya el 23 de junio de 2016 hizo su dictamen su informe sobre el proyecto de decreto y bueno una vez adecuado el texto a propuesta de las distintas observaciones de mejora formuladas por todos los dictámenes que les he dicho y que eran preceptivos y cumplimentados los trámites legalmente establecidos con fecha 29 de julio estamos ya en julio el expediente fue remitido a la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Económico Turismo y Empleo para su envío al Consejo de Gobierno que previa a deliberación y aprobación lo publicará en el BOR por tanto señoría diputada López Montalbán tras todos estos pasos le puedo asegurar que a comienzos del mes de octubre del próximo mes de octubre todo el expediente irá a la comisión de secretarios y posteriormente al Consejo de Gobierno para su aprobación por tanto la respuesta es a comienzos del mes de octubre muchas gracias muchas gracias señor consejero en el turno de réplica tiene la palabra la señora López Montalbán gracias señora presidenta pues iniciaba yo mi segunda parte diciendo que no podía ser tan difícil que ni siquiera estábamos hablando de líneas de subvención públicas que es lo que asusta gastar dinero para estas empresas pero con todo lo que usted me ha contado la conclusión que yo saco es que en realidad empezaron a trabajar en febrero de 2015 2014 inicios del decreto 2014 inicios del decreto estamos hablando de una ley de 2007 quiero decir algo algo hay que hacerse revisar respecto a bueno a determinadas realidades en la región de Murcia respecto al trabajo respecto a la inserción respecto a lo que son empresas que lo único que quieren es hacer su trabajo y hacerlo bien y que bueno ha costado ha costado sacarlo adelante no son un lobby poderoso no son su público pero ustedes gobiernan para toda la ciudadanía de Murcia y gobiernan también para ellos y ellas en este sentido me gustaría aprovechar el tiempo que me queda para hacerles conscientes de algunos detalles de cómo están viviendo las empresas de inserción laboral en esta región a falta de calificación y a falta de la existencia del correspondiente registro estas empresas viven en desventaja porque al no existir registro no tienen reconocimiento viven en una situación de inseguridad jurídica porque no están dentro del marco legal de su contratación como empresas de inserción y estaríamos a punto si realmente no se cumplen esas fechas de conseguir que el sector muera antes de nacer porque la situación económica no es fácil y para determinadas empresas menos todavía existen además múltiples sectores económicos que reciben financiación pública a través del INFO a través del SEF nos gustaría también y esto lo plantearemos más adelante saber alguna evaluación del impacto real sobre las políticas de desarrollo empresarial en tantos sectores apoyados con dinero público en cualquier caso tienen el marco normativo nacional tienen los informes económicos hechos por la comunidad autónoma y desde Podemos queremos dejar bien claro que defendemos las políticas proactivas de empleo para nosotros las empresas de inserción laboral son vitales porque además de generar empleo y riqueza son un servicio para la comunidad a nivel nacional son un sector cada día más reconocido solo hay que echar un vistazo a los documentos que estas empresas tienen en sus federaciones estatales generan puestos de trabajo generan derechos laborales generan autonomía generan compromiso con la comunidad usted sabe además que se está trabajando en la normativa europea de contratación pública porque hay otras maneras de hacer economía otros marcos de desarrollo económico quizá estos marcos tengan menos ventajas económicas para las empresas que los desarrollan pero tienen más beneficios sociales repercuten en beneficios en la sociedad a nadie se le obliga a entrar en este marco pero por favor no pongan impedimentos para que las empresas que quieren trabajar desde este marco de la economía social y de inserción puedan hacerlo en la región me quedo con la fecha de octubre señor consejero veremos espero que no nos tengamos que volver a ver aquí gracias muchas gracias señora López Montalbán para dúplica tiene la palabra el señor consejero señora presidenta bueno señora López Montalbán efectivamente yo estoy convencido de que en Murcia las empresas de inserción de inserción social no están en una situación diferente o peor que en cualquier otro estado en cualquier otra provincia en cualquier otra región española no lo están una cosa es que no hayamos podido terminar de desarrollar este decreto yo le he contado que hemos trabajado intensamente en él y es verdad que por el medio del proceso ha surgido el tema del MAIN que es algo bueno yo es algo bueno y está siendo muy positivo le aseguro que y le voy a leer ahora mismo literalmente algo que hace referencia si no ordenamos todo nuestro cuerpo legal eso nada más que produce realmente indefensión legal en muchos casos mientras preparaba la respuesta a esta interpelación la parte primera he recogido unos párrafos que pertenecen a una exposición de motivos de una ley que regula el procedimiento de elaboración de normas generales y que es posible que a través de ellos pueda entender este complejo de procedimiento la elaboración literalmente la elaboración de disposiciones de carácter general ha ido adquiriendo en los últimos tiempos una importancia capital dado el aluvión normativo provocado por la intervención pública en todas las esferas de la vida colectiva y la complejidad de las regulaciones que diariamente inciden en una enorme variedad de situaciones y relaciones sociales la necesidad de ordenar el procedimiento que da vida a todas estas normas obedece en primer lugar a las exigencias que impone el respeto a los derechos de los individuos y de las formaciones sociales en que se integran es una constante en los estudios doctrinales sobre la producción de normas jurídicas la insistencia en que su elaboración se ha de sustentar en un conocimiento en un conocimiento profundo de la realidad social y de las materias objetos de la misma en el supuesto de los reglamentos como es el caso de decisión normativa hace necesario de un lado que el órgano con competencia para aprobarlo tenga en cuenta las diferentes alternativas de regulación los informes jurídicos y técnicos sobre su acomodación al ordenamiento y las perspectivas de su factibilidad usted mismo ha hablado de un plan estratégico 2012-2014 de otro le obliga a tener en cuenta la opinión de las demás instituciones que operan sobre la realidad a la que se dirige la norma y dar audiencia a las personas o entidades representativas de los sectores sociales afectados a través de toda esta secuencia se procura que las futuras normas se asienten en un fundamento objetivo se formulen con una técnica jurídica adecuada y obtengan una respuesta favorable de la sociedad y termino esto y solo esto es lo que pretendemos esto es lo que pretendemos con el decreto de creación de registro de empresas de inserción una respuesta favorable de la sociedad un conocimiento profundo de la realidad social dar audiencia a todas las personas o entidades representativas de los sectores sociales afectados y disponer de los informes jurídicos que he relatado de los informes jurídicos y técnicos para que el decreto se apruebe como le he dicho en los primeros días del mes de octubre estoy seguro que tanto el consejero de la materia como yo nos veremos con usted en esas fechas y podremos darlo en la mano y que además deseamos que esta norma tenga la aceptación social necesaria y adecuada a la naturaleza de este importante tema muchas gracias Gracias señor consejero